El tríceps sural, como su nombre ya nos indica, es un músculo con tres vientres y está localizado en la zona sural o pantorrilla. Los tres vientres corresponden al músculo sóleo y a los músculos gastrocnemios o también llamados gemelos, por su simetría y número. Todos juntos forman el tendón de Aquiles, que se origina en el tercio distal de la pierna y se inserta en la parte posterior del calcáneo, el hueso que forma el talón. Y es importante resaltar que numerosas fibras continúan por debajo del talón hasta fusionarse o formar la fascia plantar. Por ello, se considera a esta estructura como el sistema aquilio-calcáneo plantar. Este es el mecanismo que ayuda a mantener un funcionamiento flexible y más eficiente de la bóveda del pie, y con ello de la marcha humana. Seríamos demasiado rígidos y torpes si no fuera, entre otros, por este mecanismo. Cada uno de estos músculos, que a su vez componen el tríceps, tienen un origen. El sóleo se origina mediante una banda tendinosa en la parte posterior de la tibia y del peroné, justo debajo de la articulación de la rodilla. Los gastrocnemios, o gemelos, tienen su origen mediante tendones que nacen justo encima de los cóndilos, que forman la articulación de la rodilla, en su parte posterior. Es decir, que los gemelos nacen en la parte posterior del muslo, mientras que el sóleo, nace en la pantorrilla. Pasemos a la acción. Para realizar los ejercicios de estiramiento de tríceps, nos colocaremos a medio metro de una pared o de algo a lo que nos podamos sujetar. Tenemos que recordar que siempre tendremos que mantener las piernas, la espalda y los pies rectos y alineados. Adelantamos una pierna y flexionamos la rodilla. La otra pierna la mantenemos estirada por completo, alineada con el cuerpo y pisando el suelo con toda la planta del pie en todo momento. Ahora nos inclinamos hacia adelante. Para ello, tendremos que seguir flexionando la rodilla e inclinar nuestro cuerpo hacia adelante. Comenzaremos a notar tirantez en la corva y pantorrilla de la pierna que tenemos estirada. Entonces, mantendremos esta posición y contaremos hasta 30. También podemos hacer los estiramientos dejándonos caer los talones por el borde de algún escalón. No deberemos de olvidar tampoco que tendremos que mantener las rodillas y tronco estirados en todo momento. Este ejercicio lo tendremos que repetir 5 veces y hacerlo a poder ser dos veces al día. Poco a poco iremos aumentando el nivel de estiramiento conforme las fibras del músculo vayan respondiendo. Y recuerda, si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.